El Vaticano presume de ser la ciudad de Dios, sin embargo los hechos desmienten esta afirmación ya que han habido sacerdotes que violan niños e incluso hasta la desaparición y muerte de una niña en la supuesta ciudad de Dios. Acompáñame a analizar a detalle todo sobre la desaparición de Emanuela Orlandi. Yo soy Andrés y bienvenidos a un expediente de misterio. Este caso que la verdad podría dejar muy mal la imagen del Vaticano se sitúa en los años 80 con una niña llamada Emanuela Orlandi quien tenía 15 años. La familia de Emanuela vivía en el Vaticano. Ustedes se preguntarán por qué. Esto era porque el padre de Emanuela trabajaba en el banco del Vaticano. Entonces esta niña pues como veía ahí tenía que tener un hobby y le gustaba mucho la música. Por lo cual un 22 de junio de 1983 fue normalmente a tomar sus lecciones de música. Ella hacía un recorrido que le era muy familiar y que realizaba regularmente sin problemas. Como ustedes sabrán en el Vaticano uno a simple vista puede pensar si esta es la casa de Dios, es como el país de Dios, ¿qué puede pasar malo? Yo voy a estar muy seguro. Pues para esta niña no fue así y es todo lo contrario. Pero ya les voy a contar. Según los reportes del caso Emanuela llegó a sus elecciones de flauta y comenzó a tomar la clase. Pero ella estaba algo extraña, no se sentía en su zona de confort y por eso le pidió a su maestro que la dejara salir un poco antes de lo normal. Es decir, salir unos minutos antes de que se termine la clase. Pero nunca logró llegar a su casa y eso se convirtió en algo muy extraño porque el Vaticano es muy seguro y porque una niña no llegó a su casa. Pero ya vamos a ir analizando qué pasó. Como era evidente esto se iba a volver un escándalo. Esta noticia iba a llegar al mundo entero hasta que llegó un periódico llamado Telegraph que es de origen inglés. En este periódico se contó que Emanuela le había contado a una amiga anteriormente que cuando ella caminaba por el Vaticano un hombre cercano al Papa se le había acercado. Y con esto era un hombre muy cercano al Papa. No solo ellos contaron esto, sino que una de sus amigas llegó a revelar que la joven había sufrido algún tipo de abuso por parte de dicho hombre. Como ustedes sabrán, la iglesia católica tiene muchos problemas con testimonios acerca de violaciones a niños. Y pues muchas personas piensan que la desaparición de Emanuela podría haberse dado en un intento de silenciarla y pues no dañar tanto la imagen de la iglesia católica. No solo tenemos esta información de este caso, sino que una organización, ya les voy a poner el nombre, llamada Marliana Gag, dice que secuestraron a Emanuela como parte de un plan para presionar al Vaticano para que pagase un préstamo que le habían hecho para financiar a una organización que se dedicaba a luchar contra el comunismo. Incluso ellos mismos dijeron que la joven fue parte del plan. Es decir, ella estaba metida en la organización. Y esto era para liberar a un hombre llamado Mehmet Aliakad. Ahí les voy a poner el nombre. Y se dice pues que este hombre fue quien disparó al Papa Juan Pablo II. Pero tenemos más información desde Grun, quienes nos dicen que Emanuela le había contado a su hermana que un hombre subido a un BMW verde comenzó a seguirla mientras iba hacia su escuela y que después fue vista cerca de una parada de camión hablando con una mujer misteriosa. En este caso, las autoridades no consideraron que el caso era un secreto inicialmente. Esto porque pensaban que la niña pudo haber escapado de casa para encontrarse con algún novio. Pero esto se desvaneció cuando los días pasaron y la familia comenzó a recibir llamadas de personas que aseguraban haber visto a Emanuela y más tarde de figuras que decían haber secuestrado al adolescente. Conforme pasaba el tiempo, las teorías del paradero de esta mujer se ponían cada vez más extremas. Ya que muchos hablaban de cosas como venganzas de la mafia, también de tráfico sexual y hasta un intento para evitar que los secretos oscuros de la iglesia salieran a la luz. Incluso se llegó a acusar al Vaticano de esconder la verdad y de no intervenir para proteger esos secretos. Incluso un escritor llamado Pino Nicotri también propuso la teoría de que Emanuela había sido secuestrada por un grupo de sacerdotes y que abusaban de niños en secreto. Pero eso tampoco llevó a ningún lado y el misterio sigue sin poderse resolver. Es decir, esta niña desapareció en el Vaticano o incluso murió. Pero ya sabemos que el Vaticano tiene demasiados secretos y este no es el único. Por eso aquí en pantalla les estará apareciendo un video donde les recopilo muchos más secretos. Así que allá los espero.